de la ciudad de México. Condiciones actuales, hoy, hoy dos de enero amanecimos con nueve grados centígrados, misma sensación térmica, la máxima para el día de hoy será solamente de catorce, y hay que abrigarnos bastante bien, humedad de un noventa y uno por ciento, punto de rocío, dieciocho grados centígrados, oleaje con altura, que se está registrando ya estable, dos o tres pies, un puerto abierto todo tipo de embarcaciones, los vientos en calma, y durante el día van a ser de componente en la velocidad entre los diez a veinticinco kilómetros por hora. Si usted es susceptible a ser afectado en su salud con los cambios de presión, tome en cuenta que el día de hoy está drásticamente elevada en los mil veintinueve milibares, los valores normales en nuestra zona son de mil doce a mil trece milibares, tome esto mucho en cuenta. El día de hoy vimos el orto aproximadamente a las siete de la mañana con once minutos, obviamente tenemos cobertura en ovosidad densa, lluvia ligera, y no lo pudimos ver, y la apuesta o el ocaso será a las diecisiete con cincuenta y nueve minutos.